Mañana se va a hacer la segunda reunión de esta mesa de trabajo. En primer lugar hay que decir que se consiguió una mesa de trabajo producto de la movilización de los vecinos, también ayudados por algunos compañeros del MTE que estuvieron asesorando al barrio sobre el concepto y sobre la ley de lo que tiene que ver con los barrios populares, con el Registro Nacional de Barrios Populares y lo que nos permitió en definitiva poner en discusión el proceso de urbanización de Barrio Unión, porque me parece que la gente lo que tiene que saber es que hay como dos debates, por un lado nosotros planteamos el proceso de urbanización de Barrio Unión y por el otro lado está el convenio del desarrollo urbanístico de Terraza de la Ribera que en definitiva se mete o atraviesa o le toca a Barrio Unión. En ese sentido en la primera reunión se pudo establecer que estamos hablando de 32 familias que están en la parte de Unión arriba para que se entienda y que estarían afectadas por el recorrido de calle Colón. En ese sentido se planteó en la última reunión que se iba a hacer un relevamiento de esas 32 familias donde iban a participar de ese relevamiento personal del Fidel Comiso, personal del municipio y por supuesto también los vecinos del barrio para ver cuál era la posición de los vecinos. Dentro de las alternativas para resolver el problema se encuentra la relocalización, la relocalización dentro del mismo barrio, la relocalización en algún terreno de algún familiar y también hay una propuesta del corrimiento de la calle Colón unos 10 o 15 metros que en ese caso, por ejemplo, si se pudiera hacer eso no tocaría a ningún vecino. El martes que viene, o sea mañana, estaríamos viendo cuál es el resultado de este relevamiento y seguir avanzando para buscar una solución de estas 32 familias. Pero también quedó claro en esa reunión, quedó claro por lo menos en la reunión yo creo que habría que establecerlo por escrito, que el Fidel Comiso Terraza de la Ribera no pretende o no está dentro de sus objetivos avanzar sobre el resto de barrio Unión. Por lo tanto eso es muy importante para que se pueda establecer por escrito porque también nos habilita a seguir el otro proceso y el que nosotros queremos que es el desarrollo urbanístico de barrio Unión para poder tener acceso a agua potable, a luz, a recolección de residuos, o sea, todo lo que debe tener un barrio. El debate está un poco instalado ahí sobre qué va a pasar con estas 32 familias, sobre todos los puntos que tenemos que analizar. Vuelvo a decir, hay un punto que es el corrimiento de la calle Colón unos 10 o 15 metros y en tal caso no tocaría a ningún vecino. Y hay otras alternativas como también la relocalización. Nombro esto porque siempre se nombra solamente relocalizar a la gente y no es la única alternativa que quedó planteada. Así que bueno, como miembro del Consejo que está participando de esta mesa, por supuesto que uno entiende que tenemos que ayudar a resolver este proceso. Hasta el momento, tanto el municipio venía corrido de esta situación, por eso había una negociación entre dos particulares, entre el Fidel Comiso y los vecinos de barrio Unión. Situación, a mí entender, esto lo dice Víctor Secreto, que consideraba que era desigual porque yo entiendo que no es lo mismo una negociación entre dos privados cuando un privado tiene mucho mayor poder que el otro sobre los vecinos. Y que haya intervenido el municipio, lo vemos de buenos ojos porque entendemos que en esta mesa se pueden encontrar soluciones integrales para esa familia y también para avanzar en el proceso de urbanización del barrio. Así que bueno, estamos a la espera. La reunión iba a ser el día de hoy, a las 18 horas. A mí me avisaron los vecinos que no se iba a hacer. Así que bueno, todavía tengo la versión de los vecinos, no del municipio. Yo capaz que tengo algún mensaje, no he visto, pero no lo he visto por el momento. Me avisaron los vecinos que se suspendió para mañana. Víctor, una cuestión. Bueno, estaba previsto también, o está previsto mejor, se contempla que el loteo se haría cargo de lo que tiene que ver con el tendido eléctrico en barrio Unión. Sí, el loteo en el convenio que fue firmado el año pasado, o el ante año pasado, a fines de 2018, en este consejo, bueno, yo todavía no era parte, está establecido que el tendido eléctrico por calle Colón, que afecta a varias familias, de hecho afecta a casi todas las familias que hoy se están relevando, que van a tener un medidor, eso iba a hacer cargo, se iba a hacer cargo el fidel comiso en contraprestación a la concisa que pagaba por el desarrollo urbanístico. Así que eso está establecido. Es en la única parte del convenio, es en la única parte de ese convenio donde habla de barrio Unión. Yo creo que ahí radica uno de los principales inconvenientes que tuvimos acá, no haber establecido a la hora de realizar un convenio qué iba a pasar en el desarrollo urbanístico de todo el barrio, qué íbamos a hacer, prever todas estas acciones. Bueno, producto de la movilización de la gente, hay que decirlo, producto de organizaciones sociales que tienen experiencia en esto, y en esto quiero ser bastante claro, el trabajo que ha realizado el MT ha sido un trabajo de relevamiento, de poder aportarles herramientas a los vecinos en base a leyes existentes, no fue ningún tipo de desarrollo y de trabajo que tenga que ver con usurpaciones, como hay versiones que están queriendo hacer entender totalmente erradas, sino que han desarrollado un trabajo muy interesante y que les permite a los vecinos tener conocimiento de cuáles son sus derechos. Y bueno, producto de todo eso, estamos en una situación donde estamos en esta mesa de trabajo para ver cómo le damos una solución definitiva, que le sirva, por supuesto, a Terraza de la Ribera para poder desarrollar su proyecto, pero que también tenga como punto central respetar la historia, la ubicación y el sentimiento de Barrio Unión.